Hola, ¿cómo están? Nosotros somos la familia Urquiza, bueno, el día de la fecha estamos recibiendo la llave de nuestro hogar, de nuestra casa propia felices, felices y bueno, nada comentarles que MAC es una experiencia muy buena, es muy linda porque te ahorra un montón de trabajo, de lidiar con gente que no sabes con qué te puedes encontrar, son precios accesibles Están los frutos, dado a la vista, lo que es la casa y cómo trabajar con ellos es una empresa muy seria que se los recomiendan, gracias muchas gracias